Hola que tal amigos, yo soy Carlos Sanz y les doy la bienvenida a nuestro espacio de InfoSalud. En esta serie de micros estaremos compartiendo mitos y realidades sobre la diabetes. La insulina provoca ceguera, amputaciones, daños en riñón y diversas complicaciones. Esto es falso. Esto es una creencia tristemente muy común. La aparición de complicaciones a largo plazo coincide muchas veces con la prescripción médica de insulina. Esto no obedece a la aplicación de insulina, sino a que se ha mantenido un descontrol prolongado de los niveles de glucosa que ha ido afectando diversos órganos de nuestro cuerpo. En primera instancia, la insulina es una hormona que produce el páncreas de manera natural y cuando nuestro cuerpo no la produce en cantidad o calidad suficiente, debemos inyectarla. Hay muchas personas con diabetes que no están invidentes ni amputadas y gracias a su buen control, han evitado o retrasado estas complicaciones. Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud. Recuerden que para enviarnos sus temas y sugerencias para desarrollarlos en nuestro programa de InfoSalud, nos pueden escribir a través de la cuenta Twitter, arroba Sanzoficial, a través de nuestro fans page en Facebook, Carlos Sanzoficial, y nos escuchan a través de Positiva Radio FM.com y StereoPlaybit.com. Hasta la próxima.